Música 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 ¿Vamos? Quedémonos un ratito más, sí, un ratito. No, que es tarde, yo estoy muy cansado, quiero ir a mi casa. No, no estás cansado, estás estresado de tanto trabajar. Sí, necesitas relajarte, vos venís que yo te voy a hacer unos masajitos. No, 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 es que no necesito eso, Felicitas. Sí, necesitas, necesitas masajitos y mimitos, ¿eh? Muchos mimitos. Música ¿Sabes qué? ¿Qué? Estás muy contracturado, ¿por qué no vamos a pasar la noche juntitos en un lugar más cómodo? Eh, no sé, te digo la verdad, no sé cómo hacés, pero terminás convenciéndome. Yo no sé si se como hago. Música Te estamos esperando para cenar. No tengo hambre. Bueno, aunque sea venía, cenos compañía. No tengo ganas, ¿ok? Me siento el tipo más turro del mundo. No es así, no te tortures más. Este pobre chico lo abandoné en ese lugar. Bueno, yo sé que es difícil para vos aceptar todo esto, pero... Bueno, por mi papá no me importa, porque bueno, él sí merece lo que le está pasando, pero... Lucio no tiene la culpa. Él está sufriendo y... Y no me sale a ayudar. Estás empezando a asumirlo. A veces eso es un paso. No sé, por... Por más que lo intente, no puedo. Me siento mal, porque... Es mi hermano. Quería saber cómo estabas después de la charla con Juan. Todo mal, ¿no? No. No, no, todo bien. Al contrario, pudimos hablar y... Y aclaramos un par de cosas. ¿En serio? Sí. Qué suerte, me alegro mucho. En serio. ¿Querés? No, no, gracias. Igual ya me tengo que ir para mi casa. ¿Me querés? Mucho. Bueno, entonces mañana te invito a dar una vuelta en Shetsky. ¿Te gusta? Me encanta, me encanta. ¿Entonces nos vemos mañana? Ajá, sí. Me voy a extrañar. Eh... 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 Ya nos vemos. 先, ya nos vemos. Donito, voy a necesitar otro pabo. ¡Suscríbete al canal! No, pero escúchame, no. No de los pies, pero nada más. Aparte yo estoy acostumbrada, papá, a usar tacos a otra vez. No, 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 no me refiero a eso. Me refiero a ir de aquí para allá. O sea, no hacer nada constructivo, ¿entendés? ¿Por qué no te buscas un trabajo de una buena vez? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Para hacer algo constructivo, precisamente. ¿O no te da vergüenza pedirme plata todos los días? Decía un poco. Ah, viste, viste. Si trabajara no te pasaría eso. Bueno, y si en vez de pedirte me depositarás directamente una mensualidad en el banco, tampoco. Ay, pero, pero qué cara dura sos, mira. No soy una cara dura, papá. Soy un inútil, porque no sé hacer nada. Ese es mi problema. Ah, tu problema. Tu problema es hablar hasta por los codos. Así que habla menos y... Buscate algo. Ah. Bueno, me voy a buscar. No, no, no. Cuidate, cuidate. Ah, espera, 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 espera. ¿Qué? Esperá que lo tengo acá. No, 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 no. Para vos. Sí, sí, cómo no. No quiero, no. Agarrá, agarrá, vieja. Si no, se lo gasto a tu madre. ¿Verdad? Bueno, me voy. Seguro no te va a hacer con Tomás, ¿no? Ay, seguro, mamá. Bueno, bueno, está bien, está bien. Que te divierta. Chao. Chao. No hay caso. Acá no hay nada para mí. Dale, dale. Ay, que me pegan, dale. Te recomiendo que tomes una de esas pastillas. Te van a tranquilizar. Estás muy nerviosa, Clara. Espero que esto me ayude a dormir. Alicia, si esa pendeja habla, Mauro. Violeta no va a hablar. Sería denigrante para ella. Estoy preocupada. Se me está yendo todo de las manos. Eso depende pura y exclusivamente de vos. No dejes que te gane el miedo, Clara. ¿Y cómo se hace? Seguí insistiendo en que no le vas a dejar ver a su hijo. Es la manera en que Mauro siga al lado tuyo. Yo no sé si es lo que quiero. ¿Qué estás diciendo? ¿Vas a quedarte sola con un hijo? ¿Qué hijo, Alicia? El que vas a tener, Clara. El que vas a tener. Te recomiendo que no dejes a Mauro tanto tiempo solo. ¿Qué querés que te entiendan? ¿Qué querés que te entiendan? Lo tenías todo. Lo tenías a Violeta. A veces uno tiene alto, Octavio, y no se da una pelotina, también lo pierde. Ay, Dios, qué calor. No sé si hay agua en la heladera. ¿Qué pasa? Aunque ahora te parezca imposible, vas a ser muy feliz. Porque las personas que amaron como vos amaste siempre vuelven a tener una oportunidad. Pero los que solamente se dejaron amar, no tienen el corazón preparado para volver a empezar. Esa basura que tanto querías conocer soy yo. Octavio, todavía no te acostaste. ¿Qué? Sabés que mañana vamos a estar todo el día juntos. ¿Querés que vayamos a pasear el río? No, no puedo. No sé, no creo que tenga ganas, Mariana. Bueno, también tenés que poner algo de tu parte, hijo. Lo voy a intentar. Eso me gusta más. Vamos, vamos. Venga con mamá. Amor, te duele, mi hija. ¿Dónde estarás, Germán? No se oye nada, no sé. Tengo miedo que le haga algo a la beba. Está completamente loco, Franco. Es capaz de cualquier cosa, este hombre. ¿Te gusta, mamá? ¿Te gusta, mamá? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta la misma, la misma que te preparó, papá? ¿Qué querés? ¿Me extrañaste, mi amor? ¿Te gusta, papá? Tan temprano y fumando, Marlene. ¿Sabés el daño que te hacés? Porque no son un día o dos, ¿no? Te voy a traer un libro que tengo en la clínica con fotos. Así ves lo lindo que te están quedando los pulmones con el tabaco. No seas tonta, mujer. Te estás matando. Dale, vamos. Gracias, Federico. Lo voy a tener en cuenta. Bueno, hasta luego. Hasta luego. No es mal consejo. Lástima que ya compré un cartón. Con los caros que están no los voy a tirar. Es difícil que hacen estos clasificados. ¿Cómo se buscan? Después dicen que no hay trabajo. Te aviso que te vas a tener que ir acostumbrando a verme por esta casa porque también es mi casa. Tenemos que hablar, Clara. No puede ser que estemos portándonos como dos pendejos, haciendo chiquilinadas. No puedo creer lo caradura que sos. Bueno, yo vine a hablar. Bueno, y yo no puedo hablar ahora. ¿Por qué no podés? ¿Qué te importa? Me importa porque estoy tratando de resolver lo que nos pasa. Me parece que no hay nada más importante que eso, Clara. Bueno, sí, que yo me tengo que ir al médico. Permiso, ¿eh? ¿Le pasó algo al bebé? Te referís a mi bebé, ¿no? Porque creo haberte aclarado que este hijo es mío. Me voy a hacer cargo yo sola y no te necesito. ¿Ves que nos estamos portando como unos pendejos? Ese hijo también es mío, Clara. No podés hacer lo que estás haciendo. Bueno, si querés tener un hijo, ¿por qué no vas con Violeta? Pero vas y por ejemplo, no sé, a lo mejor tenés suerte. No, no, no. A Violeta no la metas en esto, Clara. Quiero hablar como dos personas adultas que están tratando de separarse en buenos términos. ¿Podés hablar como una persona adulta? Yo me casé para siempre, ¿eh? No estoy eligiendo separarme. Vos me estás obligando. Así que las condiciones las pongo yo, te guste o no. Clara. Vení. Vení, sentate. A lo mejor, Clara tiene razón y soy el único culpable de todo lo que está pasando. Con Violeta se terminó todo. Por ahí tengo que hablar con Clara de vuelta, pedirle perdón y seguir como hasta ahora, ¿no? You are not alone, but how long can you run? It's much too late if you don't know what you've got till it's gone. Once upon a time you were a child, but that was yesterday. Believe that magic in your heart would never fade away. But hold your head up high And let your spirits fly Keep hope alive, yes, deep inside And your dreams will never die We are one Everywhere I go, everyone I see And I see my face looking back at me We are one Everything I know What I know is true Everyone of us lives inside you We La culpa es nuestra, mijo, somos bien metidos. Al final dejamos de lado lo nuestro para arreglar lo de los demás. ¿Qué pasa? No, que estuve pensando o lo que acabas de decir, ¿no? Y tenés razón, nos estamos olvidando de nosotros. Qué claro, mi amor. ¿Qué te parece si nos quedamos y no vamos nada a la playita? No, está lindo. El día mío, el solcito que hay, no. No, no, justamente, estoy hecho un camarón. Dale, vamos al cuarto a tomar, la vamos a pasar bomba. ¿Pero para qué vamos a ir ahí? ¿Cómo? ¿Para qué, Renata? ¿Qué, Renata? ¿Y qué me decís? ¿De qué? ¿Cómo? ¿De qué ir al cuarto? No, no, ¿y para qué? Ay, pero ¿para qué vas a ir? ¿Para mostrarte los videos que te han montado? Justamente no. Ay, mira, justamente no, porque viene Nico. ¡Nico! Hola. Pasá, tranquilo. Buenas. Nico. ¿A qué debemos el placer de tu visita? Hablé con Lucía. Ay, ¿y qué onda? Y le conté toda la verdad. Ay, pero qué mierda tienes, mi hijo. Dejáame, Diana, ya me imagino. Le dijiste que querían verse lo antes posible, ¿no? Eso es bueno. Es bueno porque vos hablále de mí, decirle cómo soy, así salimos los cuatro, vamos al tiro, donde... No importa, vos, que... ¡Cachate! Vos no le hagas caso a ella. Vos escuchame. Vos, si vos le demostras que estás muerto desde el principio, te va a tener que ir para allá todo el tiempo. Vos tenés que negar en la cortita, ¿entendés? A mí no le gusta el rigor. El rigor. ¿Vos sacaste que nos gustó el rigor? Las mujeres somos románticas por naturaleza. ¡Me mandó a la mierda! ¿Eh? Bueno... ¿Literalmente? Literalmente. Así nomás. Te la tiró. Eh, pero no te preocupes. Estas cosas pasan, yo tengo experiencia y... ¿Sabés qué? Cuando no se logra lo que uno desea es porque no era bueno para el corazón, ¿no? Claro, o sea, lo que ella está diciendo es que al mantiene por buena cara, ¿entendés? Siempre que llovió paró. No hay dos sin tres. Bueno, bueno, no se preocupen porque igual a esta chica Lucía al final de cuentas yo mucho no la conocía, ¿no? Sí, claro. Y ya está... ¿A quién voy a engañar? A mí me gusta Yoko y ella nunca me va a dar bola, ¿no? ¿Por qué? Sí. El mío es más importante, es por mi salud. ¿No era por trabajo? Es que si no encuentro el trabajo, tu abuelo me mata. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!